Andan diciendo por ahí Los incensados otra vez Que está a punto de morir La reina del norte y el bebé Pues dicen que ya la salsa Está pasando de moda De la juventud y ahora de salsa No quiere nada Pero yo te digo Que están muy equivocados Que no le vengan con suelto La salsa no se acaba ¡Arriba mi gente! ¡Vamos! La salsa está muerta Pero de la risa La salsa viene caminando De frente y vigente Santo no se sincroniza La salsa está muerta Míralo ahora pero de la risa Vamos con cuarantos Con el caldes canto yo La salsa está muerta Pero de la risa Hay muchos ritmos y ahora sonando en la esquina Pero esto es salsa y vamos pa' encima La salsa está muerta Pero de la risa El rumba, rumba, rumba Si se hace lo que quiere Vamos pa' la risa ¡Vamos! Míralo ahora pero de la risa ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué salgazo está esto! ¡Vamos ese manito arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Esto es rumba, rumba, rumba ¡Viva, rumba, rumba, rumba ¡Viva, rumba! ¡Míralo ahora y ahí! ¡Coge! ¡Vamos! ¡Ay! El grande solar ¡Vamos! Oye, qué alegría Pero de la risa Muerta estaba la salsa con bar Pero de la risa Si el planeta tocando la fecha de la goriza Pero de la risa Mira, vamos a bailar, vamos a gozar Pero de la risa ¡Vamos, caballeros! ¡Chávez, Junior! ¡Acuita! ¡Qué chacando ahí! ¡Dale, Mauri! ¡El despedeo! ¡Vamos! ¡Dale, Mauri! ¡Dale, Mauri! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Y este es el rumbo de esquina! ¡La salsa! ¡Esta gozaba con papá! ¡Tu salsa! ¡Musita buena en el barrio! ¡La salsa! ¡Para que aprenda a respetar! ¡Nuestra salsa! ¡La salsa no tiene nada! ¡Mi cura para la amargura! ¡Tu salsa! ¡Para todos los rumberos! ¡Mi salsa! ¡La salsa! ¡Nuestra salsa! ¡Ajá! ¡Gracias!